En el 2009 es que Plasencia volvería al MTC a ocupar la dirección de la Autoridad Autónoma del Tren. Meses después recibiría la condecoración. No me cabe a mí en el sector público darle una condecoración, un reconocimiento a nombre del Estado a aquel que hace un proceso de licitación. No más que eso, solo que lo que sí llama la atención, siempre y cuando esta licitación haya tenido que ver con el tren eléctrico. Y escuche bien, a otro grupo se le distingue por el traslado de aeronaves y otros bienes de las instalaciones del aeropuerto Jorge Chávez hacia almacenes del ministerio en la misma zona de la Elmer Fossett. En este grupo de medallistas encontramos más de una perla. Uno de los condecorados en la resolución de ese 15 de febrero fue el secretario judicial del 11º Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, Nelson Guillermo Lampufe. En noviembre del año pasado, meses después de su condecoración, el mismo Poder Judicial ratificó su destitución, cosa que venía desde el 2009 por supuestamente haber recibido 200 soles de coime en un caso por usurpación agravada. Lo que yo veo aquí en realidad es un faenón de medallas o condecoraciones, en realidad, ¿no? Y eso es realmente cuestionable, ¿no? Buscamos insistentemente al ministro de Transportes, Enrique Cornejo, para que nos explicara esta generosa política de distinciones en su cartera. Tratamos de ubicarlo con poco éxito en inauguración de las obras en la Ramiro Prealé el viernes y por la tarde de ese día lo esperamos a su salida del grupo aéreo número 8 cuando regresaba de Tarapoto. Luego de poner al tanto de este asunto a su jefatura de prensa en el ministerio, Cornejo nos contestó unos segundos el teléfono para decirnos lo siguiente. ¿Cómo está? Disculpe, no lo puedo atender en el restaurante porque estoy en medio de una reunión. ¿A qué lado podría llamar, ministro? ¿Aló? Se premian o se condecoran aquellas personas que forman parte de un consejo que podríamos decir es el que se encarga de determinar las responsabilidades. La comisión se llama Comisión de Determinación de Responsabilidades de Funcionarios que cometen de repente algunos actos, algunas faltas leves, graves dentro de su organización. Los miembros de esta comisión han sido condecorados. Entonces, ¿cómo ellos podrían evaluar o determinar culpabilidades en cualquier caso de irregularidad si son condecorados por las mismas autoridades? La autocondecoración y el autobombo parecen haber sido denominadores comunes a lo largo de estos años en el ministerio de Cornejo. Teniendo en cuenta los cuestionamientos a ciertos condecorados, es muy probable que este tipo de distinciones sean la solución perfecta para adornar y sacar brillo aún al currículo más gris y modesto. Son los desafíos muy grandes como los que Jorge Chávez se planteó en 1910 y ahora siguiendo su ejemplo nos corresponde avanzar arriba, siempre arriba, como él lo planteó. Muchas gracias. Y está con nosotros el ministro Enrique Cornejo para comentar el reportaje que acabamos de presentar. Ministro, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por permitirme rápidamente contestar el reportaje. Bueno, primero al tema de fondo que es el que ha estado en todo el hilo conductor de la nota. Una especie de medallitis, ¿no? Una especie de... Relojitis. El reloj lo hablamos dentro de un ratito. Todos los sectores durante este gobierno hemos implementado algún sistema de premiación porque creemos que la moderna gestión privada o pública requiere distinguir a aquellas personas que pueden desarrollar una acción, por supuesto dentro de sus obligaciones, pero una acción destacada. Todas las personas que han sido premiadas tienen algo de destacado. Y yo quiero decir que no han sido 50 personas en mi gestión. Más de 150 las que hemos premiado con una medalla al mérito del sector transporte. Que es diferente a la de Jorge Chávez. Quiero destacar la nota confundido una con otra. No, se hace la distinción. Pero en todo caso lo precisamos, ¿cómo no? Esta distinción al mérito de transportes y comunicaciones ha sido dada a empresas del sector privado, a la Policía Nacional y también a funcionarios. Se han mencionado algunos, no se han mencionado otros, pero yo quiero decir que están muy bien premiados aquellos que, por ejemplo, han permitido que se hagan 10.500 kilómetros de asfalto durante 5 años de gobierno. Eso es un récord. Lo que usted nos quiere decir, en otras palabras, es que lo que quería era premiar al que hacía bien su trabajo. Sí, y voy a decir... Eso es el orden al mérito. Sí, pero vamos a decir los casos que han mencionado porque no puedo decir todos por el tiempo. Que es claro, que puede ser discutible o no, pero esa es la justificación de orden al mérito. Así es. Y en el caso de Jorge Chávez, que es la que más preocupa. Permítame terminar solamente para cubrir los últimos casos. Hay un funcionario judicial que puede tener otras actuaciones, pero ese funcionario judicial y personal del ministerio nos ayudaron, y ustedes pueden entrevistar a la gente del aeropuerto, a solucionar un problema que durante dos años significaba que unos aviones que estaban en una cuestión judicial no salían de ese sitio y se perdían cerca de 15.000 metros para el uso del aeropuerto. Entonces nos queda claro que, más allá que sea discutible, en ese caso lo que ustedes querían premiar era el buen desempeño de las labores. Ahora vamos a la medalla de Jorge Chávez. Eso puede ser discutible, pero es una explicación interesante y atendible. En el caso de la medalla de Jorge Chávez, vamos a ser muy claros, solo la suya, porque usted puede haber hecho muchas cosas bien, eso no hay tiempo para discutirlo ahora, pero lo que suena extraño es que usted se premie a sí mismo. Y más o menos, cuando se supone que si uno ha hecho las cosas bien, no tiene necesidad de estas cosas, porque, léelo el artículo nomás, la medalla del mérito es otorgada en base a las propuestas formuladas por, para el personal civil en servicio, que en su caso, serán propuestos por el titular del sector, que era usted. Entonces, eso suena raro. Ok, voy a explicarlo. En primer lugar, aquí le dejo mi currículum. No, independientemente de lo... No, 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 solamente para decir una cosa que es importante. Aquí hay más de 60 premios que yo tengo en mi carrera pública, y todos debidamente justificados. No tengo por qué entonces crearme premios. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Ocurre con todos los premios que tienen algún canciller principal. Resulta que para otorgar los premios, la comisión que está encargada de este tema, si es que considera que debe premiar a uno de los que está ahí, o en este caso al ministro, exime al ministro de esa discusión. Yo no he participado en ese tema. Y luego lo propone. Pero quiero destacar que esa condecoración se dio en el contexto de una conmemoración muy especial por los 100 años del cruce de los Alpes. Y en esa comisión que propuso qué debía hacerse, no solo estaba el MTC, estaba gente de Relaciones Exteriores, la Comisión Latinoamericana de Avisión Civil, de IATA, en fin, gente de la Federación Peruana Aero-Deportiva, Cámara de Comercio Suiza-Peruana, etc. En el conjunto de esas acciones, que fueron muchas, porque fue todo un año de celebraciones, se encontró que al ministro también le correspondía la medalla. Puede ser que en este caso, tal como ustedes lo han planteado, parezca un poco raro que yo mismo me proponga, pero yo no me propuse. Ese es un tema. Y ahora el reloj. ¿Ya? Aquí está. No, desafortunadamente no tenemos tiempo. No, solo termino en dos segundos. Para que solamente vean, este es un reloj de colección. Sí. Es un reloj, uno, es el número 10 de 25, y ahí está, si pueden ver, Jorge Chávez. Sí. ¿No? Y fue entregado públicamente, en una ceremonia con más de 400 personas, las notas que ustedes han puesto, las han tomado sus camarógrafos en esa actuación, y fue otorgada por un regalo de la firma Breitling. Tiene nada que ver ni con una compra pública, ni con una empresa que tenga articulación. Pero si usted no se hubiese autocondecorado, no hubiese recibido ese reloj. No, señor. Eso está... Eso está clarísimo. No, al contrario. Bueno, desafortunadamente no nos queda mucho tiempo, ministro. No nos queda, ministro. No puede terminar la entrevista con una cosa que no corresponde. Nosotros le pedimos entrevistas durante todo el fin de semana, y usted recién ha querido venir hoy día. Permítame solamente decir con toda correalidad, Raúl, lo siguiente. Este reloj hubiera sido entregado con o sin la condenación, Jorge Chávez. Si ustedes lo pueden averiguar con la firma Breitling, que vino especialmente un funcionario mundial de la firma Breitling, a condecorar o a regalar este reloj de colección o de conmemoración al ministro. Bueno, no sé si está bien que un ministro reciba relojes gratuitamente de firmas internacionales. Y es, si fuera una firma que tiene conflicto con el ministerio, estoy de acuerdo contigo. Pero es una firma absolutamente internacional, que no tiene nada que ver con el Estado peruano. Sí, o sea que hay que recibir relojes de 9 mil dólares a 10, 3, 5, 6, no hay ningún problema. Si es que no hay conflictos con el Estado. No vale 9 mil dólares en primer lugar. Y su periodista debería tener un poquito más de seriedad. No, no, entre 9 mil y 25 mil dólares. No, aquí está. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Esto no es de bueno. Pero lo que sí quiero decirle es que, personalmente, todas las cosas que se me han entregado corresponden a hechos públicos, transparentes, y otros son los que tienen que decir si me corresponden o no en justicia. No yo. Señor Ministro, muchas gracias.